Música Ven, acércate a este cerro, es Punta Peñasco, sobre su cumbre hay restos arqueológicos de lo que los especialistas han llamado la tradición cultural de Loma San Gabriel. Esta cultura, que nace antes de nuestra era, se extendió por el centro occidente de Zacatecas y llegó hasta Durango y Chihuahua. Música Al abrigo de la sierra, en las colinas y en los pies de monte, puedes encontrar sencillos restos de cerámica de color café, o a veces, de color negro gruñido. Y sobre todo, puedes encontrar modestos utensilios de piedra, puntas de flecha, e instrumentos de pedernal y obsidiana, que evidencian el vínculo de Loma San Gabriel, con las culturas del desierto, las culturas arcaicas del norte. Música Sube al monte, busca las ruinas en la vegetación. Hay incluso arqueólogos, que podrían mirar esta imagen, sin descubrir nada en ella. Hay que buscar las piedras planas. Esta, esta otra, busca las líneas rectas. El paisaje suele ser curvilinear. Las obras del hombre, suelen ser rectilíneas. Música Aquí, hubo algo. Un ángulo de una habitación. Otro. Música Esta gran línea de rocas, revela un complejo habitacional mayor. Es de una época más sedentaria, de permanencia. Este fue un altar, al centro de un patio. Refleja quizá la expansión norteña, de la frontera de Mesoamérica, hacia el siglo III. Cuando se extendió aquí, el modo de vida mesoamericano. Los hombres de Loma San Gabriel, ¿adoptaron el modo de vida mesoamericano? ¿Llegaron hombres del sur a sus dominios y lo impusieron? ¿Sucedieron ambas cosas? Son algunas de las preguntas que hay que hacer a estas lomas, a estas sencillas piedras, que existían antes del auge de Mesoamérica y perduraron después de su caída, para dar origen a culturas que sobrevivieron hasta la llegada de las armas españolas. Música Sobrevuelas el noroeste de Zacatecas. Estás encima, dando vuelta a una de las ruinas de Cerro Mocteuma. Estás ante montículos y piedras regadas, apenas visibles desde el aire, pero reveladoras de un centro que ejerció su dominio en la región, en el mundo prehispánico. Más al norte de Mocteuma, casi en el límite con Durango, puedes aproximarte al adobe, las lajas, los cantos rodados y la mampostería de roca que quedan de unas ruinas ayer almenadas, decoradas con altorrelieves y vestidas de negro, rojo y amarillo. Pese a su pequeño tamaño, Alta Vista Chalchihuites, extremo norte de Mesoamérica, entre los años 200 y 900, fue durante su auge un gran observatorio astronómico y el más importante centro cívico ceremonial de la cultura chalchihuites. Su orientación es casi única en Mesoamérica. Son sus esquinas, y no sus lados, los colocados en relación a los puntos cardinales. Ubicado premeditadamente cerca del Trópico de Cáncer, Alta Vista muestra la búsqueda prehispánica del lugar donde regresa el sol, que aparece sobre el picacho pelón, en los equinoccios de primavera y otoño. El lugar está también ubicado en referencia a los cerros Pedregoso y de El Chapín. A este último sitio sagrado, se accede únicamente por un hueco que ahora se aprecia entre las rocas. Tras los arbustos de la Alta Cumbre, puedes descubrir dos petroglifos. Son similares a los hallados en Cerro Gordo, lugar vecino a Teotihuacán, e indican muy probablemente el manejo de cuentas calendáricas de alta precisión. Estás de vuelta en Alta Vista Esta es la entrada, el Camino del Sol. En los equinoccios de primavera, estos recovecos, conocidos como el laberinto, parecen ser en realidad puestos cuidadosamente escogidos para la observación del sol y las estrellas. A los lados del laberinto, encuentras un conjunto de habitaciones y una sala de columnas que está orientada en relación a la estrella polar. Esta sala, tal vez dedicada a Tezcatlipoca, albergó numerosos enterramientos humanos y ofrendas. A un costado del salón de columnas, está la escalera de Gamio, así nombrada en honor a Manuel Gamio, investigador de Alta Vista, en 1908. El patio principal, y otras construcciones, excavadas por Charles Kelly y su equipo en la década de los 70, está presidido por una pirámide posiblemente dedicada al sol, y otras construcciones en donde se descubrieron restos humanos que presentan huellas de descarnificación ritual, el sacrificio y la guerra. Algunos huesos muestran líneas producto del desollamiento, y otros exhiben las perforaciones realizadas para su colocación en un zompantri o móvil de cráneos y huesos largos. Los huesos exhumados en Alta Vista también nos hablan de las enfermedades prehispánicas. Compara esta vértebra sana y estas otras con artritis. Ve este diente con sarro, o mire el engrosamiento del cráneo, producto de la anemia, un padecimiento generalizado entre los pueblos norteños. En la cripta de la pirámide central y en otros puntos de ofrenda, se hallaron también numerosas vasijas. Otras piezas funerarias o vinculadas con el sacrificio son más elaboradas, y revelan vínculos externos tanto con el occidente como con Teotihuacán. Es el caso de esta copa tipo cloisoné, la cerámica más fina de Mesoamérica, decorada en este caso con el águila devorando una serpiente, con las alas representadas por el glifo teotihuacano del ojo emplumado. En Alta Vista se encontraron también figurillas que eran símbolo de las élites en una amplia región del mundo antiguo, así como notables artefactos de lítica. En Alta Vista Otros objetos encontrados en Alta Vista fueron varias piezas de hueso y concha, un espejo de pirita, numerosos ornamentos y piezas de turquesa, ya que este sitio fue al parecer el principal centro de procesamiento de este material. Lo mismo que la cerámica de la fase tardía o fase Alta Vista, la turquesa, en ocasiones procedente de Nuevo México, señala a Alta Vista como lugar estratégico y centro de comercio o intercambio entre el suroeste estadounidense y Mesoamérica. Además de que Alta Vista fue uno de los tres más grandes centros productores de minerales en el mundo antiguo. Más de 800 excavaciones testimonian el trabajo de 600 años hecho por los antiguos mineros de Zacatecas. Ellos extrajeron cerca de 2.000 toneladas de materiales por año. Las bocaminas en forma de herradura y los terreros que hoy forman parte del paisaje son obra del hombre que extraía y separaba por criba los conglomerados minerales. Aquí puedes ver la mampostería del exterior de las bocaminas, hecha para detener los arrastres de materiales. También puedes ver la capa de caliche que era necesario perforar para entrar a las minas. Puedes bajar por estos escalones centenarios, entrar y mirar entre murciélagos y acaso algún coyote las huellas de la explotación masiva de malaquita, hematita y otros pigmentos minerales de exportación en el mundo antiguo.